Música Primero un saludo muy especial a todos los amigos de la prensa que nos acompañan hoy. Reitero el inmenso placer de estar hoy en el archipiélago histórico e indivisible de Colombia, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde dije que estaría en el primer día de nuestro gobierno y hoy hemos cumplido. Adelantamos hoy el primer consejo de seguridad, nos acompañó el gobernador encargado, el doctor Alain Manjarres, también el alcalde de Providencia, el doctor Bernardo Benito Bent. También estuvieron presentes todos los altos mandos militares, también el mando local, los señores ministros de la defensa y el ministro de relaciones exteriores, la directora del DPS, entre otros. Nos acompañaron también las autoridades del CTI de la Fiscalía, la directora de Fiscalías, la secretaria de Gobierno. Hoy empezamos estos ejercicios de consejos de seguridad para tomar medidas de corto y de mediano plazo, que muestren rápidamente la reacción y la capacidad del Estado de atender demandas de la comunidad y de sus autoridades. Puedo decir que hemos llegado hoy a algunas decisiones rápidas que son importantes para enfrentar temas de delito. Hoy, por ejemplo, se ha comprometido por parte del director nacional de la policía, del general Nieto, el apoyo con personal especializado en criminalística para atender la necesidad que tiene el CTI, la que tiene la unidad de fiscalías, para poder mejorar su capacidad de investigación. Y eso será puesto a funcionamiento de inmediato. Segundo, se coordinó con el alto mando militar el poder entregar información rápida y documentada para que sea acervo probatorio en todo lo que tiene que ver con la condena del delito a porte ilegal de armas. Tercero, hoy el director nacional de la policía le ha manifestado también a las autoridades de la Fiscalía en el archipiélago como parte de una política nacional que vamos a implementar de inmediato y es poder enfrentar rápidamente la reincidencia delictual. Hemos visto que en el archipiélago hay reincidencias de más del 20%, del 25% en criminales que han sido capturados por cometer delitos graves y que no han sido debidamente sancionados. Entonces, vamos a trabajar con la policía y con la fiscalía en ese propósito. Surgió también un compromiso que, si bien no tiene que ver directamente con el tema de lucha contra el crimen, sí es muy importante como una herramienta de respuesta por parte de la Fuerza Pública a las necesidades de la comunidad. Y hoy, con el comandante de la Fuerza Aérea, con el general Bueno, se ha informado que en los próximos días se pondrá a disposición un avión medicalizado que permita movilizar pacientes en situaciones crónicas o en situaciones delicadas o en situaciones de emergencia desde Providencia hasta San Andrés. Y se ha dicho también de manera clara que en los próximos meses, los próximos dos meses, estaremos identificando la fuente para tener un mecanismo adicional de transporte para pasajeros en situaciones críticas de salud que también tenga facultad de licoportada. Y hoy vamos a visitar también el Hospital Clarence Howard, donde con el Ministro de Salud informaremos que en los próximos 60 días estaremos identificando la posibilidad de tener a disposición vehículos marítimos que también atiendan a esa población en situación de emergencia. Creo que estos son compromisos de corto plazo, de rápida respuesta y le he pedido al Director Nacional de la Policía, a todo el alto mando, que trabajemos con una meta y es poder reducir significativamente el número de homicidios y el número de hurtos que se ha venido incrementando en el archipiélago. No queremos seguir viendo esos números de homicidios como el que se registraron en el año 2017. 23 homicidios. Queremos reducir significativamente ese número hasta que derrotemos el crimen organizado. Celebro además que se hayan desmantelado y el día de hoy se hayan adelantado capturas a una organización criminal que estaba dedicado al narcotráfico, microtráfico y sicariato y le vamos a dar el mensaje a los criminales que los vamos a perseguir y que el que la hace la paga. De manera que seguimos nuestra agenda acá en el archipiélago histórico indivisible de Colombia y me complace que hayamos adelantado con éxito este primer Consejo de Seguridad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.